Hola, en este video voy a mostrarles cómo ocupar esta máquina Seaga Marca Seaga, modelo B630 Nosotros decimos americana porque la marca Seaga es americana Entonces, esta máquina es buena Esta máquina tiene una parte de snack arriba y refrigeración abajo La refrigeración va en un mueble aparte, o digamos, en un sistema aparte Que los snacks Son, digamos, está dividida la máquina Ahora Aquí Tenemos El billetero Tenemos El teclado Tenemos la pantalla Tenemos Unas luces indicadoras Tenemos la palanca para retirar el vuelto O para sacar las monedas Y tenemos El hoyo para introducir las monedas En el monedero Ahora, este hoyo que tiene actualmente la máquina Esto se va a tapar con una tapa Que lleva aquí sellada Y va a quedar con Va a quedar con un mejor aspecto visual Ahora, esta máquina tiene micas nuevas Pero se ven opacas porque tienen el plástico puesto Obviamente el plástico se lo dejamos Para que la mica no se raye o se ensucie Por algún problema que pueda llegar a pasar Igual en la parte de abajo En la parte de abajo también tenemos que son micas nuevas Por delante también tiene otro plástico Así que Solamente se saca Imaginemos que la máquina está funcionando Yo soy un cliente Yo quiero comprar algún producto Entonces veo la lista de producto que hay aquí Y me elijo por el B8 Entonces verifico cuánto vale el B8 B8 El B8 cuesta 350 pesos No quiero el B8, quiero otro Quiero el B6 El B6 cuesta 600 pesos Ok El B6 cuesta 600 pesos Yo quiero comprar el B6 Acepto un billete de 2.000 pesos Me acepta inmediatamente el billete Y oprimo B6 El espiral B6 comienza a girar Y me lanza el huerto Que deberían ser 1.400 pesos Verificamos Todo el cambio está aquí Y efectivamente está todo el cambio 1.400 pesos Si bien vimos es muy fácil Poder comprar y utilizar el billetero Ya que el billetero se encuentra Con muy buena validación de billetes En pantalla es muy fácil Si yo no quiero comprar el producto O cambié de opinión Yo puedo presionar este botón Y la máquina me va a tirar Todo lo que yo eché en billete En monedas Para abrir la puerta Giramos esta manía hacia la derecha Ahí abre la puerta Despega el seguro Ahora Si bien Yo tengo la cerradura abierta Pero la cerradura Se cierra Hacia atrás Ahí queda Ahí queda la puerta cerrada De esta parte Nosotros tenemos la llave Y para abrir Insertamos la llave Y giramos hacia Ahora Giramos la llave Hacia la derecha Giramos la cerradura Hacia la derecha Y ahí Justo ahí Va a abrir la puerta Entonces Aquí Es la rana Donde están los medios de pago Aquí van La bandeja con los snacks Y aquí van los medios de pago Las bandejas Son muy fáciles De tirar hacia adelante Tienen dos ganchos Abajo Que se tiran Hacia arriba Tanto en esta parte Como en esta parte Con ambas manos Con ambas manos No puedo grabar Ahorita Se me complica un poco Con ambas manos Yo tiro hacia adelante Y la bandeja sale Tiramos hacia adelante Y la bandeja queda En esta posición Digamos que una posición vertical Para que uno pueda aquí Cargar productos Se cargan los productos Se sujeta la bandeja Se levanta Y se vuelve a ingresar Listo Ahora Sacamos la parte Donde están los medios de pago Ahora ojo Esto hay que tener cuidado Con esto Porque esta es la membrana Del teclado Y es delicada No se rompe con facilidad Pero puede pasar Que se la lleven Si sacan los medios de pago Con mucha fuerza Así que hay que hacer todo De la manera más tranquila Y más pasiva posible Ahora Este es el billetero Esta Es la caja del billetero Donde se almacenan los billetes Podemos apreciar Que aquí está el billete No se si se aprecia Bien en pantalla Gracias al sol Que tengo aquí Pero aquí está el billete Voy a sacar para que se vea Aquí está el billete Aquí se van a almacenar Los billetes Aquí se pueden almacenar Alrededor de De 200 billetes Para ser preciso Sacamos esto Aquí está el monedero El monedero actualmente Tiene 10 mil pesos Que nosotros le echamos Para hacer pruebas Entonces ingresamos En relación con el botón 1, 2, 3 y 4 Con el botón 1 Ingresado al menú Y con el botón 2 Una vez en el menú Vemos el saldo Tiene 11 mil pesos El monedero solo muestra 4 dígitos Así que si tiene Dígitos mayores a 5 Es decir De 10 mil en adelante Va a mostrar 5 dígitos Así que primero muestra El número de adelante Y después lo de detrás Es decir Muestra en este caso 11 mil 110 Porque muestra Un 1 Después 1110 Entonces 11 mil 110 Entonces En la opción 25 También sirve para Cargar vuelto Esta es una de las opciones Que más vamos a ocupar Después voy a pasar A un video Donde voy a detallar Cómo se hace La carga de vuelto Cómo se revisa El saldo En el monedero Y vamos a enseñar Cómo ocupar El monedero Pero mientras Voy a explicar Cómo se usa la máquina Así que El menú de la máquina Está justo al lado Del monedero Justo aquí Justo aquí Yo lo estoy tapando Justo aquí Está el botón Este botón Nosotros debemos De presionarlo Este botón Lo debemos De presionar Y vamos a acceder Al menú Una vez dentro Del menú Nosotros podemos Configurar Parámetros Cambiar precios Cambiar parámetros En nuestra máquina Así que Vamos a ver Cómo Cómo se cambia Una vez ingresado Al menú Esta es la primera Acción que me aparece Para yo moverme En el menú Ahora Una vez en el menú Voy a partir Desde AU Ahora Para Movernos en el menú Nos vamos a mover Con el 10 Y con el 9 Ahora Voy a hablar Muy por encima Sobre las opciones Que tiene el menú La opción 1 Es auditoría Que es AU Esta es para salir Del menú Digamos En el menú El menú se sale solo Si Lo dejamos inactivo O si no lo ocupamos Ahora Esta opción Es para Modificar la temperatura De la máquina Si es en grados Celsius O si es en Fane Esta opción La vamos a utilizar Para probar Todos los motores No al mismo tiempo Pero se van a probar Todos los motores Uno detrás de otro Esta opción Es para programar Los parámetros De los medios de pago Ya están programados Esta opción Es para el reloj Para que la máquina Tenga hora O para la hora De la máquina Y esta opción Es para borrar los errores Para borrar errores Se presiona 5 En esta opción Y va a aparecer Clear Y estos son los números De errores Que pueden aparecer En pantalla Con el botón Uno Dos Con cualquier botón Va a aparecer El número de errores Hasta el momento La máquina No tiene errores En SO Es para activar El sonido O eliminar El sonido Del teclado Ahí se elimina El sonido Y aquí En uno Se vuelve a activar En la acción Uno Está activado CT No lo ocupamos Y T Es Digamos Una de las más importantes Esto es para probar Motor Selección Para probar El motor De la selección Que nosotros Elijamos Es decir Queremos probar El motor Solamente Del A8 Y no queremos Probar Todos los motores Presionamos Aquí A8 Y el motor A8 Va a comenzar A girar Aquí me indica Que no tiene errores Que funciona Todo ok Vamos a hacer Otra prueba Me sale un 0,0 Si eso pasa Es porque no tiene errores Si me sale Con un número O algo Es porque tiene errores Puede ser Depende del error Puede ser Que está atascado Puede ser Que no esté funcionando Puede ser Que no No envíe datos O no tenga electricidad No tenga Es como si no estuviera No ha instalado el motor Así que Varias cosas pueden ser Esto Como dije anteriormente Esto se va a tapar Esto no va a aparecer aquí Ahora Seguimos en el menú Una vez en este menú Si estamos en esta opción No se va a salir Automáticamente La máquina del menú Hay que sacarla Del menú Entonces Seguimos en el menú Tenemos PS PS es para Configurar precios Y como en la acción anterior Nosotros elegimos El espiral O la selección A la que queremos Cambiar el precio Ejemplo A8 A8 tiene un precio Actualmente De 600 pesos Si nosotros Queremos poner Un dígito De 3 números Como 600 Tenemos que partir Con un 0 Que hacemos Nosotros Colocamos el 0 El 10 El número 10 Aquí en el teclado Es 0 Partimos con 0 Y luego Configuramos Por ejemplo 400 pesos Y ahí ya quedó El precio Verificamos Volvemos a ingresar En A8 Y veremos Que el precio Queda en 400 pesos Si nosotros Queremos cambiar A un dígito De 4 números Es decir 1000 2000 pesos Tendríamos que partir Inmediatamente Con 1000 O con el 1 Ejemplo 1000 Ahí me quedó Ahí me quedó En 1000 pesos A8 Vale 1000 pesos Y así se cambia En todo La selección Seguimos en el menú Hasta la opción En Y Le damos a la opción 5 Y nos salimos Del menú Ahí quedamos Operativo ¡Gracias!